Yo soy Yuri Servín y esta es la Agenda Nicolaita con algunas recomendaciones que se realizarán en diferentes espacios universitarios. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Coordinación de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, así como la Red de Enlaces Académicos de Género de la Universidad Michoacana, tienen abierta la convocatoria para el concurso de cartel, tejiendo estrategias contra las violencias de género. Esta convocatoria busca utilizar el poder del arte y la creatividad para difundir un mensaje contra las violencias de género y promover estrategias para su prevención y erradicación. Para mayores informes puedes ingresar a la página oficial de Facebook de la Coordinación de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, o bien acudir a las oficinas de la misma que se ubican en el edificio B, Planta Baja de Ciudad Universitaria. En otra invitación le tengo que la Dirección de Bibliotecas de nuestra Universidad tendrá el próximo 23 de noviembre la quinta sesión del Seminario Marcas de Fuego, Memoria, Historia y Tradición. Estudios desde el Fondo Antiguo de la Biblioteca Pública Universitaria. En esta ocasión con la Conferencia Corpus Doctrinales y Judiciales Empleados para el Estudio de la Interacción Extranjero-Inquisición de México, 1571-1700, con la doctora Erlinda Ruiz Martínez de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad. La cita es a las 5 de la tarde en la Biblioteca Universitaria. Les recuerdo la dirección. Es Avenida Madero, esquina Nigromante, en el Centro Histórico de nuestra capital. Y esta última invitación que les tengo es para donar equipo eléctrico y electrónico que no funcione, tengas en casa y ya no te sirva. Este 24 y 25 de noviembre en el estacionamiento de Ciudad Universitaria, justo el que se ubica a un lado de Radio Nicolaita, a partir de las 9 horas y hasta las 4 de la tarde se realizará el Recoelectrón Universitario 2023. La basura tecnológica representa un verdadero problema de contaminación y de salud, ya que estos equipos contienen compuestos que son tóxicos cuando son quemados o expuestos a altas temperaturas o simplemente cuando los equipos son desensamblados sin las precauciones necesarias. Por lo que invitamos a toda la comunidad universitaria, así como a la sociedad, a traer sus aparatos eléctricos y electrónicos. Lo único que nos solicitan es que no traigan luminarias. Ya tienen toda la información de este Recoelectrón Universitario. Y con estas invitaciones llegamos al final de esta Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín desde el área de TV Nicolaita. Hasta pronto en la próxima Agenda Nicolaita. Universidad Michoacana de San Nicolás de Jaigo. 106 años de su fundación. Universidad Michoacana de San Nicolaita.